Instagram está probando una función llamada IG Candid Challenges, que parece sorprendentemente similar al concepto central de Be Real, una aplicación que ha sido denominada Anti-Instagram por su enfoque en publicaciones más auténticas. En Be Real, los usuarios reciben indicaciones en un momento aleatorio cada día para lo, adivinaste, ser real. Luego tienen dos minutos para tomar la publicación, una foto adelante y atrás sin filtrar lo que están haciendo en ese momento. De manera similar, la opción Candid Challenges solicita a los usuarios de Instagram todos los días en un momento diferente para compartir una foto en sus historias dentro de un marco de tiempo de dos minutos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Instagram será a cargo de Be Real?